Todo comenzó después de la 14 Champions League, cuando a Raúl Fernández se le ocurrió la brillante idea de crear una comunidad virtual acerca del Real Madrid. Él quería conocer cómo funcionaba una comunidad. Existen varias razones por las que el Real Madrid ha ganado una gran cantidad de seguidores en México. El Madrid es uno de los equipos más exitosos y prestigiosos de la Liga Española. El Real Madrid también ha trabajado para expandir su alcance en México a través de acuerdos de patrocinio y eventos en vivo, para poder construir una base de seguidores sólida y leal. Las comunidades virtuales son una de las formas más importantes de comunicación. Estas comunidades se forman a través de la conexión de personas en línea para compartir información, intereses y experiencias. Una comunidad virtual es un espacio en el que se organizan varias personas, numéricamente no es posible muchas veces hacer un recuento. Se organiza para intercambiar opiniones con respecto a ciertos temas, para acordar ciertos asuntos y desde luego también para evidenciar sus diferencias. Otro beneficio de las comunidades virtuales del Real Madrid en México es que pueden impulsar a la venta económica de productos relacionados al equipo como bufandas, jerseys o cualquier tipo de artículo relacionado al Real Madrid. Vender productos solamente y exclusivos del Real Madrid es muy importante en una comunidad en internet porque así te acercas a los posibles clientes porque les interesan los productos porque primero entran en la comunidad. Entonces es muy fácil llegar a ellos y además es una comunidad muy bonita en la que puede ser amigos. Y aunque las comunidades virtuales pueden ser muy beneficiosas para sus miembros, también pueden enfrentar varias dificultades como falta de autenticidad, problemas de privacidad y seguridad, conductas inapropiadas o falta de moderación, entre otras. Pues hay gente que no se termina por integrar a la comunidad y lo que tratamos de hacer nosotros es que todos den su punto de vista a través ya sea de encuestas o así de que ¿opinas que este jugador se debería de ir? Sí, no. Y tratar de que todos participen para que se formen, para que se sientan parte de esta comunidad. Gracias. Gracias.